Vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería. De ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente, y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente, y le traen al niño hermosos presentes. El bozo presente, dice los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el güey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, la mula y el güey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Vamos a comenzar con mucha alegría, con mucha fe. Después de este hermoso villancico, comenzamos las oraciones del tercer día. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición. Rey Altísimo, Señor y Creador Universal de todo lo que tiene ser. Que quisiste nacer en un pesebre, para enseñarnos el amor a la humildad y la mortificación. Aquí está en vuestra presencia divina, el polvo inútil y ceniza, a quien solo vuestra dignación inefable ha levantado a la gracia que ni supe ni pude merecer. Me pesa, Señor, haber correspondido con tanta ingratitud a tanta bondad. Quiero seguir, Señor, vuestros ejemplos. Te pido que libres del pecado, único mal que nos puede apartar de vos, que soy la verdadera vida, hijo unigénito del Padre, al cual ofrezco como hostia pura, santa y agradable a Dios. Dígnate, Señor, si es de vuestro agrado, concederme lo que te pido en esta novenita. Y cada uno pidamos aquello que necesitemos con toda la fe de nuestras almas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre y las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tercero. Bendignísimo Dios de infinita. Así había comenzado su vida encarnada el niño Jesús. Consideremos el alma gloriosa y el santo cuerpo que había tomado adorándolos profundamente, admirando, en primer lugar, el alma de ese divino niño. Consideremos en ella la plenitud de su ciencia beatífica, por lo cual, desde el primer momento de su vida, vio la divina esencia más claramente que todos los ángeles y leyó los pasados y lo porvenir con todos sus arcanos y conocimientos. Del alma del niño Jesús pasamos ahora a su cuerpo, que era un mundo de maravillas, una obra maestra de la mano de Dios. Quiso que fuese pequeño y débil como el de todos los niños y sujeto a todas las incomodidades de la infancia, para asemejarse más a nosotros y participar de nuestras humillaciones. La belleza de este cuerpo del divino niño fue superior a cuanto se había imaginado jamás. Y la divina sangre que por sus venas empezó a circular desde el momento de su encarnación, es la que lavó todas las manchas del mundo culpable. Pidámosle que lave las nuestras en el sacramento de la penitencia, para que el día de su dichosa Navidad nos encuentre purificados, perdonados y dispuestos a recibir con amor y provecho espiritual. Oración de la Virgen María. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo. Oh, dulcísima madre, comunícanme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que guardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo María es madre de gracia, el Señor es contigo María es madre de gracia y madre de misericordia Ave María purísima Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios Y os adornó con todos los dones proporcionales a tan excelente grandeza Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño Me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le vea y le goce en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra salma, niñito ven, nos da descanso Ven a nuestra salma, niñito ven, nos da descanso Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Oh raíz sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Rey de las naciones, Emanuel Preclaro De Israel anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas con suave callado Ya la oveja, arisca, ya el cordero manso Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ábranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce hermosa estrella, brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado 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 Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, niñito mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almanillito, ven a nuestras almanillito, ven a nuestras almanillito, ven a nuestras almanillito. Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, ven a estar de santo Ven a nuestra alma, niñito, ven a estar de santo Oración al niño Jesús Acordados, oh dulcísimo niño Jesús Que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya, a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad Agobiante y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo Por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en vos, oh Jesús Que sois la misma verdad Venimos a expresaros todo en nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación Y de vuestra infancia La gracia de cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, oh niño lipotente Seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina provivencia Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete nuestro parrandón Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete nuestro parrandón Niño chiquitico, niño parrandero Niño chiquitico, niño parrandero Vente con nosotros hasta el metenero Vente con nosotros hasta el metenero Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete nuestro parrandón Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete nuestro parrandón Esta casa grande Tiene cuatro esquinas Esta casa grande Tiene cuatro esquinas Y en el centro Tiene rosa y clavellina En el centro Tiene rosa y clavellina Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete nuestro parrandón Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete nuestro parrandón En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Amén Celebramos la tercera misa de Aguinaldo Y hoy corresponde Esta tercera eucaristía A casa de oración Y la eucaristía la ofrecemos Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las intenciones De Radio Natividad Y quienes nos escuchan Por los que vienen a orar En la casa de oración Virgen María de Jerusalén Por los benefactores de Radio Natividad Por la paz de Jerusalén Venezuela y el mundo entero Por el eterno descanso Del Padre Steven Y de Manuel Miranda A sus dos años de partida Pidamos también por Venezuela Hoy 17 de Diciembre Y especialmente Por un año más de vida Del Papa Francisco Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente Nuestros pecados Decimos todo Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, Criador y Redentor de los hombres, que quisiste que tu Verbo Eterno tomara carne en el seno de la siempre Virgen María, escucha nuestra súplica y consenos que tu Hijo, que ha tomado nuestra naturaleza humana, nos hagan participantes de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivireina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del Libro del Génesis En aquellos días, en aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así, Acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrán la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, eres Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá, el cetro, ni de sus descendientes, el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichosos las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes, santo no tardes, santo Jesús ven 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac, Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Herón, Herón a Arán, Arán a Minadá, a Minadán a Nahazón, Nahazón a Salmón. Salmón engendró de Rajá a Bob, Bob engendró de Ru a Obed, Obed a Gesé y Gesé al Rey David. David engendró de la mujer de Uri a Salomón, Salomón a Roboboán, Roboboán a Abía, Abía a Asá, Asá a Josafá, Josafá a Jorán, Jorán a Osía, Osía a Yoatán, Yoatán a Acás, Acá a Ezequía, Ezequía a Manasé, Manasé a Amón, Amón a Josía, Josía engendró a Jeconía y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconía engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Biún, a Biún a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sado, Sado a Quín, Aquín a Liún, Elíún a Aliazar, Eliazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de catorce, desde David hasta la deportación a Babilonia, es de catorce, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de catorce. Palabra del Señor. Estamos celebrando las misas de Aguinaldo, y ya vamos en el tercer día de estas misas y novena de Aguinaldo, y hoy corresponde a casa de oración. Y encomendamos a Dios, pidiendo por cada una de las necesidades, especialmente hoy encomendamos, hoy 17 de diciembre, pedimos también por Venezuela, por la paz de Venezuela, pedimos también por las intenciones del Papa, ¿cómo se llama el Papa? Francisco tiene, hoy está cumpliendo 82 años, y pedimos también por su salud, y también para que dirija la Iglesia Universal. En este tiempo de preparación, lo podemos dividir en dos partes, el tiempo de preparación para el niño Jesús, dos partes, la primera parte desde domingo, del ambiente, hasta el 16 de diciembre, que fue en el día de ayer, la liturgia nos presenta la virtud de la esperanza, que el Señor está cerca, fueron esos días que hemos predicado y hemos escuchado, sería la primera parte de esta preparación al nacimiento del niño Jesús. La segunda parte empieza en este día 17 de diciembre hasta el 24, y se nos presenta a Jesús ya que va a nacer, ya se acerca su nacimiento, por eso encontramos mucha alegría, por eso encontramos los textos, ya que nos habla de la cercanía del Mesía, del niño Dios. Entonces es importante, ya se aproximan estos días a su nacimiento. Hoy hemos escuchado en el Evangelio Mateo capítulo 1, del 1 al 17, y empezando el libro de San Mateo, nos dice que Jesús es hijo de quién? Hijo de Abraham e hijo de David, hijo de Abraham, nuestro padre en la fe, acuerda que la promesa cuando Abraham salió de su pueblo, de su tierra natal, Dios le prometió muchas bendiciones, los multiplicaré toda su familia, todas sus cosas como las estrellas del cielo y las arenas de la playa marina. Entonces empieza Mateo capítulo 1, versículo 1, Jesús, ¿hijo de quién? De Abraham, ¿eh hijo de quién? De David, y hoy nos habla en esta genealogía de dónde empieza desde Abraham hasta David, ahí la cosa va muy bien, esa es la historia de la salvación, desde Abraham, escuchen, hasta David, después de David, hasta la deportación de Babilonia, y después de la deportación de Babilonia, hasta Jesús. Y estos son como hablando de la historia de Israel, la historia de la salvación. En este evangelio, para nosotros se nos hace escuchar muchos nombres, ¿qué nos quiere decir eso? Como que, ¿por dónde avanzamos por este evangelio? Porque son muchos nombres, pero así como ustedes también tienen nombres, cada quien tiene dos nombres, un nombre, o dos apellidos, o un apellido, cuando son naturales, pero, en la época de Jesús, los nombres, para dirigirse a una persona, en este caso, Jesús, José, ¿el hijo de quién? De Jesús. Se llamaba, se nombraba al padre, al padre, al padre era para referirse a ese hijo, no se nombraba así como nosotros nos nombramos, por lo menos en este caso, Juan Contreras, sino se habla directamente del padre, para referirse al hijo. Eso es lo que nos habla hoy, este texto de la genealogía de Jesús. La genealogía es el nombre completo de Jesús, y cuando hablamos de nombre completo, se lee que Jesús es el hijo de José, perdón, su padre es José, y los nombres completos, nosotros los podemos llamar, para ese entonces, en la época de Jesús, se nombraba, era al padre. No como lo hacemos hoy directamente, que nombramos Pedro Pérez, por decir algo. ¿Y cuántas, cuánto da 14 más 14 más 14? ¿Cuarenta y dos? Fueron cuarenta y dos personas, que leímos hoy en el Evangelio, hasta llegar a Jesús, catorce personas, y durante esas personas, recordemos de que, siete por dos son catorce, el número siete es perfección, doble perfección, y llegamos a esas cuarenta y dos personas, hasta llegar a Jesús. Dentro de esta genealogía, está la familia de Cristo, todos tenemos familia, y también, Jesucristo tuvo su familia, lo que hemos leído ahorita, anteriormente en el Evangelio, pero en esta genealogía, aparecen cinco mujeres, y de esas cinco mujeres, todas no tenían el mismo comportamiento, una eran prostituta, otra eran extranjera, otra eran por lo menos, este, adúltera, otra era pura, pero durante esta genealogía, se tocan a estas cinco mujeres, por lo menos, Tamar, que se casó con, con personas de, de la misma familia, y eso era un pecado, también Rajá, recordemos la prostituta de Jericó, que la hemos escuchado mucho, también tenemos a Ruth, que era extranjera, y por ser extranjera, era refugiada, también, aquí se toca, a la mujer de un soldado de Uriah, la mujer de Uriah, que, ¿cómo se llama la mujer de Uriah? de Sabé, que fue, que fue, adúltera, porque, cometió ese pecado de adulterio, y tenemos a nuestra Madre Santísima, la Purísima, en una familia, hay personas buenas, y personas, no digamos malas, sino que se portan un poquito mal, o no, y también, en la familia de Cristo, pasó eso, personas, por lo menos, vemos de toda clase, pero, llegamos a la perfección, que es, la Purísima, nuestra Madre, Santísima María, de donde nació, el niño, Jesús, entonces, dirán, mire padre, esta es la oveja, a veces le dicen a uno, padre, esta es la oveja negra de la casa, pero, en la familia de Jesús, también hubo adúlteros, hubo extranjera, hubo también prostituta, y también, en la familia nuestra, también, hay algunas clases, de estas personas, que quiero decir con esto, lo que le estoy comentando, que, en la familia de Cristo, como es la familia de Jesús, como nuestra familia, porque Jesús es hombre, igual que nosotros, menos en el pecado, la parte humana, pero también, no cometió pecado, y tiene también, la parte divina, las dos naturalezas, la humana, y la divina, entonces, el evangelio de hoy, nos trata de esto, a veces vemos muchos nombres, recuerden que son 42 nombres, para llegar a Jesús, pero esos nombres, tienen también su significado, para interpretar, la historia de la salvación, donde nace, el niño Jesús, de esas cinco mujeres, todo lo que aparece, los temas, de esta semana, que estamos tratando, les decía, en la primera misa de Aguinaldo, que vamos a tratar, el tema, de la santidad, y hoy corresponde, a un tema, sobre la bienaventuranza, y el tema, es ser santo, es vivir, la bienaventuranza, se encuentra, en Mateo, capítulo 5, del versículo 3, al 12, ¿cuántas son las bienaventuranzas? ocho, ocho, es como un carnet, es como un autorretrato, de la vida de Jesús, como tiene que vivir, cada cristiano, nos podemos hacer una pregunta, en qué consiste la santidad, se pueden dar varias respuestas, pero el Papa Francisco, la define de la siguiente manera, la santidad, es vivir, en unión con Cristo, lo misterio de su vida, ellos son el carnet, de entidad, del cristiano, eso lo decía el Papa, hablando sobre, en qué consiste, la santidad, unión con Cristo, en su misterio, y en su vida, las bienaventuranzas, son como el camino, de fidelidad, pero no por la facilidad, sino por la fidelidad, las personas, que es fiel a Dios, y vive su palabra, alcanza en la entrega, de sí, la verdadera dicha, decía, madre Teresa de Calcuta, que cuando veía, alguna de las hermanas, triste, pienso, decía, madre Teresa de Calcuta, le estará negando, algo a Jesús, cuando veía, una hermanita, de su congregación, que estaba triste, y alejada, decía, madre, que era, porque le estaba, negando, algo, a Jesús, la primera, bienaventuranza, es la siguiente, feliz, y los pobres, de espíritu, porque de ello, es el reino, de los cielos, estamos hablando, de la pobreza, hoy en día, en muchos países, y en nuestro país, se vive, la pobreza, pero, el Papa, aquí nos quiere decir, nos invita a reconocer, la verdad, en nuestro corazón, para ver, donde colocar, donde colocamos, la seguridad, de nuestras vidas, por eso, Jesús llama, felices los pobres, de espíritu, ser pobres, a seca, nos invita, a la autoridad, y ser pobre, en el corazón, eso se llama, santidad, recordemos, que la pobreza, no es una persona, descuidada, sino la pobreza, se lleva, en el corazón, una persona pobre, es una persona, que ora, porque yo no puedo decir, padre, yo soy pobre, pero no voy a la iglesia, eso no es pobreza, la pobreza, se lleva, en el corazón, y tiene que ser, una persona, a seca, como lo dice, el papa, la segunda, bienaventuranza, es, felices, los mansos, porque, heredarán, la tierra, él dijo, el mismo, Jesús dijo, aprendan, de mí, que soy, manso, y humilde, de corazón, y encontrarán descanso, para vuestras almas, son palabras de Jesús, y muchas veces, tenemos que descansar, en el Señor, estamos, distraídos, estamos, con muchas cosas, con mucho activismo, y no estamos viviendo, el descanso, en el Señor, si vivimos, tensos, engreídos, ante los demás, terminamos, cansados, y agotados, para, Santa Teresa de Lisieux, decía, que la caridad, perfecta, en soportar, los defectos, de los demás, y, en no escandalizarse, de sus debilidades, esto le decía, la santa, una santa carmelita, Santa Teresa de Lisieux, entonces, mirar los defectos, de los demás, pero que esos defectos, no me escandalicen, sino que eso, me sirven a mí, como espejismo, para no cometerlo, la tercera, bienaventuranza, es, felices los que lloran, porque ellos, serán consolados, cuando, es que hay dolor, la pérdida, un ser querido, cuando hay dolor, cuando viene una enfermedad, cuando hay dolor, cuando nos pasa, algo grave, las personas, que ven las cosas, como son, realmente, se dejan, traspasar, por el dolor, y llorar, en su corazón, la vida, tiene sentido, socorriendo, al otro, en su labor, cumpliendo, la angustia ajena, aliviando, a los demás, saber llorar, con los demás, eso se llama, santidad, cuando una persona, está triste, cuando una persona, llora, es por algo, por lo menos, tantas personas, lloran, por la pérdida, de un ser querido, o porque están solas, o porque hay una enfermedad, o porque hay una separación, y, Jesús nos invita, también, que, esas personas, tienen que ver las cosas, con ojos divinos, y llorar, el dolor, en su corazón, la cuarta, bienaventuranza, es, felices, los que tienen hambre, y ser de justicia, porque ellos, quedarán, saciado, algunos, desisten, de luchar, por la verdadera, justicia, y optan, por subirse, al carro, del vencedor, empieza, siendo justo, en las propias, decisiones, buscar la justicia, con hambre, y sé, esto es santidad, en estos días, se nos hablaba, de la justicia, y también, se nos habla, de la sé, de nuestro Señor, Jesucristo, la quinta, bienaventuranza, es, felices, los misericordiosos, porque ellos, alcanzarán misericordia, la misericordia, tiene dos aspectos, dice el Papa, en esta encíclica, el primer aspecto, es dar, ayuda, es dar ayuda, y servir, a los otros, entonces, cómo ayudar, y cómo puedo servir, a mi hermano, o a mi semejante, y la segunda, parte de la misericordia, el segundo aspecto, es, perdonar, y comprender, si yo no perdono, y yo no comprendo, ahí no hay misericordia, todos nosotros, somos, ejército, de perdonados, todos hemos sido, mirados, por compasión divina, mirar, y actuar, con misericordia, eso, es santidad, lo decía, el Papa, también, la sexta, bienaventuranza, es felice, los de corazón limpio, porque ellos, verán, a Dios, el limpio, el puro de corazón, ve, a Dios, una persona, que está manchada, una persona, que no vive, la vida de Jesús, no puede ver, al Señor, aquí se refiere, a los que tienen, el corazón sencillo, puro, sin suciedad, porque, un corazón, que sabe, amar, no deja, entrar, en su vida, algo, que atenta, contra su amor, que lo debilita, por ejemplo, una esposa, que ve, que su esposo, le, está saliendo, con otra, no va a permitir eso, entonces, hay que cuidar, el corazón, y el corazón, es una limpieza, y por eso, la aventuranza, nos habla, felices, los de corazón limpio, porque ellos, verán, a Dios, es importante, lo que, más hoy, hay que cuidar, es el corazón, porque ahí, como lo dice, la Sagrada Escritura, donde salen, todas las inclinaciones, malas, y negativas, mantenerse, limpio de corazón, de todo, lo que está manchado, eso, eso es, santidad, y la séptima, bienaventuranza, es feliz, y los que trabajan, por la paz, porque ellos, serán llamados, hijos de Dios, tenemos que ser, artesanos, de paz, construir la paz, es un arte, que requiere, tres características, primero, la paz, se logra, con la serenidad, la paz, se logra, con la creatividad, la paz, se logra, con la sensibilidad, y la paz, se logra, también, con la destreza, sembra paz, a nuestro alrededor, eso es, también, santidad, y la última, bienaventuranza, la ocho, felices los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos, es el reino, de los cielos, Jesús recuerda, cuánta gente, es perseguida, por lo menos, en una, fuera del país, en Siria, y en otros países, los cristianos, los matan, hay muchas persecuciones, y hoy, esto es una aventuranza, para llegar también, a la santidad, Jesús recuerda, cuánta gente, es perseguida, y ha sido perseguido, por haber luchado, por la justicia, por haber vivido, sus compromisos, con Dios, y con lo demás, aceptar, cada día, el camino del evangelio, aunque no, aunque nos traiga, problema, eso es, santidad, las personas, son perseguidas, por predicar, a Dios, a Cristo, pero, recordemos, la frase bíblica, que la verdad, nos hará, libre, pidámosle, a Dios, en esta Eucaristía, el tema, de secuencia, que llevamos, en estas, novenas de aguinaldo, es el tema, sobre la santidad, y el tema, que estamos tratando, hoy, como se llama, las, bienaventuranza, ¿cuántas son? Ocho, ese es como el carné, de una, identificación, cristiana, dice el Papa, y ahí está reflejada, la vida de Jesús, y también nosotros, podemos reflejar, la vida nuestra, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Hacemos profesión de fe, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, pobre y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder, de Ponzu Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, se dio a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a vivo, se ha muerto, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión, de los santos, en el perdón, de los pecados, en la resurrección, de la carne, y en la vida, eterna, oremos hermanos, a Dios Padre, todopoderoso, que tanto amó al mundo, que le dio a su Hijo único, y dígamosle con fe, te rogamos Señor, te rogamos Señor, para que prepare el corazón, de los fieles, a recibir con gozo, la venida de su Hijo, roguemos al Señor, te rogamos Señor, para que dirija los pensamientos, y las acciones, de nuestros gobernantes, hacia la justicia, la libertad, y el bien de todos, principalmente, de los más débiles, roguemos al Señor, te rogamos Señor, para que la venida de Cristo, nos libre de la esclavitud, de nuestros pecados, roguemos al Señor, te rogamos Señor, para que en el seno, de la comunidad humana, seamos levadura, y testimonio, de aquella alegría, que nace de la certeza, del Señor, roguemos, al Señor, te rogamos Señor, Dios todopoderoso, y eterno, que nos manda, a preparar el camino, a Cristo, el Señor, escuchen nuestras oraciones, y concédenos, misericordiosamente, que lo que esperamos, la venida de tu Hijo, no sucumbamos, a ninguna debilidad, por Jesucristo, nuestro Señor, pidamos también, por la paz de Venezuela, del mundo entero, también, por los que le corresponden, esta tercera misa, de Aguinaldo, casa de oración, para que, el Espíritu Santo, les asista, en cada una, de su vida, ordinaría, roguemos al Señor, roguemos al Señor, por nuestros hermanos, difuntos, por el Padre Steven, también, por Manuel Miranda, roguemos al Señor, roguemos al Señor, todo esto, te lo pedimos, a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina, por los siglos, de los siglos, Amén, 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 Doble de Aguinaldo, Amén, 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 Eres tu mi Dios, niño lindo, antes de ti niño me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios, niño lindo, antes de ti niño me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios, por tanto hermosura, ese es tu calor. El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Esa es tu hermosura, ese es tu cantor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, antes de ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, antes de ti niño me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, antes de ti niño me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Niño lindo, antes de ti niño me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Orar hermano, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica Señor los dones de tu iglesia, y concedanos en esta Eucaristía el pan del cielo que renueva nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracia, en nuestro deber cantar en tu honor, himno de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo, y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva, el mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria. Viene ahora nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor yo del universo, lleno de la tierra, que es tu gloria osana. ¡Hosana, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Hosana en el cielo, Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Dános la paz, dános la paz, dános la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Cuando el niño nace, los campos florecen, las nubes se apartan y el sol me plantece. Ahí están los hombres para que se presenten, porque ya llegó la misma presencia. Yo les digo a ti porque no te creen, que estoy en el mundo y nadie me ve, que estoy en el mundo y nadie me ve. Esa maraquita con que canto yo, que la dio santana la abuela de Dios. Esa maraquita con que canto yo, que la dio santana la abuela de Dios. Ahí están los hombres para que se presenten, porque ya llegó la misma presencia. Yo les digo a ti porque ya te creen, que estoy en el mundo y nadie me ve, que estoy en el mundo y nadie me ve. Este niño quiere la luz de la luna y que las estrellas adormen sus lunas. Este niño quiere la luz de la luna y que las estrellas adormen sus lunas. Ahí están los hombres para que se presenten, porque ya llegó la misma presencia. Yo les digo a ti porque ya llegué, que estoy en el mundo y nadie me ve, que estoy en el mundo y nadie me ve. Vamos a la iglesia que el gallo cantó, a ver si ha nacido el hijo de Dios. Vamos a la iglesia que el gallo cantó, a ver si ha nacido el hijo de Dios. Ahí están los hombres para que se presenten, porque ya llegó la misma presencia. Yo les digo a ti porque ya llegué, que estoy en el mundo y nadie me ve, que estoy en el mundo y nadie me ve. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, muy buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, pedimos esta Ave María por la paz de Venezuela. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu Espíritu, a fin de que podamos brillar por nuestras buenas obras cuando venga Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de dar la bendición, recordemos a la persona que estamos haciendo la novena todos los días a las siete de la noche y después de la novena se hace la Santa Eucaristía. Durante la novena y después de la Eucaristía vamos a atender confesiones, es decir, de seis y media en adelante, seis o seis y media, hasta que se haga la Eucaristía y después de la Eucaristía aquellas personas que deseen hacer la confesión, pues también se les puede confesar. Eso lo vamos a hacer durante estos días de la novena y misa de Aguinaldo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden irse en paz. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad